Antes de empezar, les quiero enseñar algo. Eso es solo para los que no me siguen o no tienen Instagram, porque obvio, ya saben, porque lo enseñé. Les dije de esto, pero para los que no saben, miren lo que hice. Me corté el cabello. No sé, bueno, sí, obvio, si ya me siguen. Digo, me han seguido desde hace rato. Saben que yo tengo el cabello largo. Y pues miren, me lo cortaron mis hermanas este fin de semana pasada. Y es que es algo que quería hacer, pero me da mucho miedo porque jamás he tenido mi cabello tan cortito. Y aquí todavía sé un poco del color que tenía, pero es que ya me enfadó mucho porque estaba bien maltratado, seco y bien feo que se miraba. Pero miren, quiero que pongan en los comentarios su primer reacción. Lo que pensaron o lo que piensan de este nuevo look. Esto es algo completamente diferente para mí. Pero bueno, nada más les quería enseñar antes de empezar este video porque pues a mí sí me gustó mucho. Y me siento completamente, completamente diferente. Pero bueno, díganme qué piensan en los comentarios. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy les voy a enseñar rapidito cómo hacer estas sombras. Esto es algo... Ay, disculpen estas manchas de aquí. Esto es algo dramático, sin tanto rollo, bien fácil de hacer para principiantes. Digo principiantes porque les explico paso a paso y les doy consejos y trucos para aplicar sombras así dramáticas. Pero estos son sin pestañas postizas. Solo con las pestañas naturales. Esta es para las que no les gusta aplicarse pestañas postizas para una fiesta, salir de noche, lo que sea. Es perfecto para la Navidad porque es verde con brillito dorado y pues ojalá y les guste. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia. Subo videos en inglés y en español cada semana, así que prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y por favor déjenme un like si sí les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Primero, como siempre, me voy a limpiar las cejas de abajo y voy a usar el corrector de Maybelline Fit Me Concealer y una brocha plana. Este paso lo pueden brincar. Sí, normalmente no se limpian las cejas de abajo, pero a mí me gusta hacerlo para que las cejas se vean más bonitas. Y a veces le cambio la forma, pero como dije, eso no es necesario. Así que lo pueden brincar y yo voy a usar el mismo corrector como un primer para las sombras. Eso sí es un importante. Yo lo uso como uno o dos tonos más clarito que el tono de mi piel. Lo aplico en el párpado y lo difumino con la esponjita. También lo pueden difuminar con su dedo. También se difumina bien bonito y si usan la esponjita, asegúrense de usarla húmeda para que difumine muy bien el corrector. Y sí, tiene que quedar muy bien difuminado antes de aplicarse las sombras para que las sombras se puedan difuminar muy bien. Y voy a ir directamente con las sombras. Voy a estar usando esta paleta de Rimmel. Se llama Magnify's Color Edition. Y esta va a ser la sombra que me voy a aplicar en el párpado. Voy a usar la brochita de Pro Fusion. Y me gusta usar una brochita así porque agarra mucho del producto. No demasiado, agarra la cantidad perfecta y lo aplica todo muy bien en el párpado. Siempre lo hago en toquecitos y no me sello el corrector. Así para que con esta sombra también selle el corrector muy bien y no se acumule en las arruguitas. Así que lo aplico todo en toquecitos. Primero no más en el párpado. Y pueden ver que no pasa mucho de la cuenca cuando abro los ojos. Y después de aplicar todo en el párpado usando la misma brochita, todavía sin agarrar más del producto, voy a empezar a difuminar la orilla. Lo hago en movimientos circulares o de un lado al otro así. Y ayuda demasiado si estiro el párpado levantando la ceja así para ver exactamente dónde lo tengo que difuminar mejor. Y también se difumina más fácil y rápido. Como quiero mover la sombra más arriba voy a aplicar más. Y no lo aplico en donde ya se ve difuminada la sombra. La aplico directamente donde tengo la sombra en la cuenca donde no está difuminado. Y luego con lo que queda en la brocha uso eso para difuminar la sombra y moverla un poco más arriba. Porque si lo aplico, aplico directamente donde la sombra ya se vea un poco difuminado. Y luego para difuminar esa sombra se va a mover aún más arriba. Y no quiero eso. Solo lo quiero mover poquito más arriba y que se vea bien difuminado. Y la razón por la que no me sellé el corrector antes de aplicar la sombra es porque quería ayudar a la sombra que se note la pigmentación lo mejor posible. Y aplicándolo de esa manera así directamente encima del corrector ayuda y también se agarra muy bien del párpado y dura todo el día o toda la noche. Y ahora, no sé si ustedes van a notar aquí la diferencia, pero voy a agarrar mi polvo compacto. Este es de Rimmel y una brochita limpia. Esta también es de Profusion. Agarro el polvito, lo aplico aquí en el hueso de la ceja donde tengo el resto del corrector que no está sellado. Y luego con lo que quede del producto en la brocha voy a ayudar con la pura puntita de la brocha. Ahora, no más lo paso por encima de la orilla de la sombra. Y esto va a ayudar para que la sombra se vea un poco más suavecito, se difumine un poco mejor. Y no sé si ustedes notan la diferencia, pero yo sí noto mucho la diferencia y ayuda para poder difuminar la sombra mucho mejor. Especialmente si es una sombra oscura. Así que no más voy a seguir haciendo esto hasta que me guste cómo está quedando. Y ahora con la brochita, esta de aquí que es la que viene en esta paleta de Rimmel, voy a agarrar esta sombra. Y esta es la brochita que uso mucho, casi en todos mis videos lo uso y siempre les digo. Esta es la brochita que viene en la paleta de Rimmel. Esta paleta es la que hablo. Y pues esto como ven, no más me lo estoy aplicando en la parte de abajo. No lo quiero muy difuminado hacia abajo. No más lo más cerquita que pueda la raíz de las pestañas. Por eso me gusta usar una brocha así chiquita porque no más lo aplico ahí sin aplicar demasiado del producto. Y luego lo conecto con la sombra acá en la pura esquina exterior. Y ahora mi parte favorita es aplicar el brillo y usé este producto, este es de Pixi. Como pueden ver en el botecito tiene una pigmentación negro con brillitos dorados. Y aquí pueden ver, se ve bien bonito. Y aunque esta sombra de líquido sea negro, también está como que muy clarito. Así que sí se nota lo que está abajo de la sombra de líquido. Y cualquier sombra que se apliquen abajo de esto, sí se va a notar poquito. Y es por eso que me apliqué la sombra verde en el párpado. Y este producto es bien fácil de usar. Primero siempre lo aplico en el párpado, arribita de las pestañas primero, en las esquinas. Y luego lo pongo un poquito más arriba sin que pase la cuenca todavía. No quiero que pase mucho la cuenca porque también quiero que se vea un poco difuminado. Así que después de aplicarlo en todo el párpado, y ya que esté aquí en el párpado, luego con la pura puntita de esta cosa voy a empezar a difuminar la orilla. No le aplico demasiada presión, nomás le hago así. Y nomás para, como quien dice, ponerle brillitos en esa parte de ahí y no mucho de lo negro. Nomás quiero la brillantina en la orilla. Y sigo abriendo los ojos para que quede igual que este ojo y un poquito más arriba de la cuenca. Todavía está un poco mojadito y no sé si notan ustedes la diferencia, pero en esta parte de aquí, en el párpado me puse dos capas, lo dejé que se seque. Y luego le apliqué una segunda capa. Esta parte de aquí, como dije, todavía se ve un poco mojadito, pero no tiene tanta brillantina como este ojo de acá. Así que nomás voy a dejar que se seque poquito. Y no quieren abrir los ojos porque luego se va a acumular todo ahí en las arruguitas, se va a mover la brillantina y todo. Así que así con el ojo cerrado, nomás dejo que se seque. Y ya que se seque, voy a aplicar una segunda capa. Y eso nomás, no voy a hacer todo de la parte de difuminar y todo eso aquí, nomás lo voy a aplicar en el párpado. Y ahora, como no me voy a aplicar pestañas postizas, me voy a enchinar las pestañas y siempre me aseguro que todas las pestañitas estén adentro del enchinador para que queden bien curviadas y bien bonitas y listas para el rímel. Y no sé si ya se enfadaron de este rímel, pero voy a usar el de Maybelline otra vez. Lash Stiletto, mi favorito. Pero casi como el párpado lo tengo bien oscuro, casi ni se notan. Pero con pestañas así naturales, no se ve tan dramático así porque si me pongo pestañas postizas. Si no son dramáticas, pues como dije, casi ni se van a notar por lo oscuro que está mi párpado. Así que si se quieren poner pestañas postizas, se pueden poner unas que sean así parejas, de lo largo así, de la esquina interior a la esquina exterior, van a quedar bien bonitos con estas sombras. Y eso si quieren algo un poco más dramático, pero así con sus pestañas naturales se ve bien bonito. Y también me voy a poner en las pestañas de abajo. Bueno, así ya fue todo para este tutorial. Espero que les haya gustado. Y ojalá y les ayudo este tutorial. Por favor, díganme en los comentarios qué piensan y qué otros videos quieren ver en mi canal. Y no se les voy a decirme qué piensan de mi nuevo look. Ni supe ni cómo peinarme, nomás me puse esto de aquí. Porque, pues, como dije, esto es algo nuevo. Está bien cortito. Pero, bueno, díganme qué piensan. Y el único labial que siento yo que se mira bonito con este maquillaje, que es como las sombras son dramáticas. Y siempre digo, bueno, no siempre, pero sí he dicho varias veces que yo, a mí me gusta que resalten los ojos o los labios. No me gusta así que sea muy dramático. A veces sí depende de dónde voy a ir o no sé qué es lo que voy a hacer ese día. No sé, pero no me gusta mucho así dramático, bien oscuro aquí y oscuro acá. Así que el único que siento, especialmente si es para la noche buena o año nuevo o algo, es nomás uno nude. Aquí lo único que tengo es el labial este de mi marca Isomlex, que para el año que viene los vamos a tener disponibles otra vez, pero es nomás brillito. Y miren, las sombras combinan bien bonito con mi suéter. Pero, bueno, díganme qué piensan de este maquillaje en los comentarios abajo. Y, por favor, no se les olvide de dejarme un like si sí les gustó este maquillaje. Y suscríbanse y síganme en mi Instagram y mi Facebook. Y ya, es lo único que les pido, lo prometo. Bueno, muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye. Chau.